¡Cuántas canciones! ¡Cuánto amor! ¡Cariño! ¡Aprecio y respeto para ustedes! ¡Gracias! ¡Público generoso! ¡Y seguimos! Yo no nací para amar, nadie nació para mí Yo no nací para amar, nadie nació para mí Yo soy solterito, sin sartén en el amor Yo soy solterito, sin sartén en el amor Siempre buscaré el amor, como yo he soñado Siempre buscaré el amor, como yo he soñado Pero nunca encontré, nunca en la vida Pero nunca encontré, nunca en la vida Siempre buscaré ¿Qué cosa? A la mujer que he soñado ¿Para qué? Para amarla Y quererla Y respetarla también Así espero Así es, amigo mío Sin llorar Canta, canta, pero que corazón Y para todas las chiquitas lindas Que nos acompañan el día de hoy En este concierto ¡Gracias! Hoy mi soledad Me atormenta ya Hoy mi soledad Me atormenta ya Dios mío, te pinto Véntese mi vida Para yo encontrar El amor que tu generó Dios mío, te ruego Véntese mi vida Para yo encontrar El amor que tu sufro Así es mi vida ¿Qué voy a hacer? Así es mi suerte ¿Qué puedo hacer? Solo me queda esperar Que algún día llegue el amor Así es mi vida ¿Qué voy a hacer? Así es mi suerte ¿Qué puedo hacer? Solo me queda esperar Que algún día llegue el amor Y sigue la alegría Oye, suelte Dulce Siempre por vinchos Ayacucho Nuestra tierra prometida Y Chabaracucho Y Chabaracucho Paf, pa Y Chabaracucho Y chabaracu Yanira, Santiago, Ramírez Borrucuánuco Y como toman la gente linda de la empresa Grupo Los Andes Ayacucho, Perú Toma Chaycuy, Manancanchu Santa, Santa, Santa Rifa Salucha, Salucha, Salucha Y con la agrupación internacional Los Racis Van para ti, sí Recorriendo el Perú Con mucho cariño Pa, eso, así Sabor, Sabor, Sabor Zapatea, Zapatea Caderita Sí, señorita Mueve, mueve, mueve Eso, qué bonito Así, 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 papito Agrupación internacional Los Racis para ti Gracias, señoras y señores Mueve, mueve 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 Mueve